En esta comunidad se encuentran desesperados y se quejan debido a que a pesar de las denuncias, las autoridades no le dan un seguimiento que amerita a estos casos de robo. Cada mañana, vecinos y comerciantes de estas calles amanecen sin el servicio de electricidad y con la sorpresa de que están vacías las cajas, no decolocan los contenedores que transfiere la luz a las casas. Aseguran que a pesar de las denuncias puestas en la distribuidora de electricidad correspondiente en la zona, la práctica vandálica continúa. Ay, uno casi no puede ni siquiera salir, uno no puede ni salir ni siquiera porque hay unos motores que viven acechando, mirando a ver, sí, muchísimos robos ahí por aquí. La situación que mantiene en vilo a los residentes de Villaconsuelo, como la señora Orselina Carrasco, quien expresa entre lágrimas la rabia y la impotencia, ya que debido a esto dura varios días sin el servicio. Y nunca yo voy a tener un percárselo como ese. Yo soy viuda, yo no tengo esposo. Por aquí hay un golpe de maleantes, pero es que no ayudan a por aquí uno. Si los hombres de por aquí se pusieran, lo agarraran como hizo ese vecino de ahí que agarró uno ahí arriba, cortando los alambres. Yo no sé por qué que hacen eso. Al igual que ella, otros de los afectados denuncian que tras la reposición de otros contenedores, la tarifa eléctrica viene más elevada. Porque el contador que nos pusieron, eso es desde que nos pusieron ese contador, la luz ha sido todos los meses subiendo. Hace tres meses nos lo agarró el contador y la mensualidad se ha disparado porque ese contador anda tal ojo. Ese contador tal ojo. Descontrolado. Sí, totalmente descontrolado. Tuvimos que ir a poner la querella porque realmente nos están dando luz. O sea, no podemos. Así nosotros no podemos. Estas calles, según los vecinos, se han convertido en un foco de inseguridad. Es por eso que sus residentes piden a las autoridades correspondientes dar mayor vigilancia para controlar la situación de robos de alambres. Katy Alcántara les informó. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel de Apo y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!